Vamos a darle partida a lo que esperamos ser un ciclo, y ojalá mucho más, de una introducción y ojalá una profundización, ¿cierto? en lo que tiene que ver con derechos humanos, lo que tiene que ver con situaciones específicas que se han ido dando del país y que se siguen dando. Y en general vamos a ir conversando con Claudio Nach, ¿cierto? Profesor, académico, abogado, a cargo de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, y amigo ya de Piensa Prensa a estas alturas porque siempre nos ha apoyado en estos espacios. Y aunque ustedes no lo ven, y se ve seguramente una mano, porque esto sale también por imagen, nos acompaña nuestro querido amigo Marcelo Acevedo. Claudio, ¿por qué Ricardo Llanes no quiere ser formalizado? Si es como tú dices. Hay una cuestión, en el caso de él, una cuestión que es política fundamental, es decir, el director general de Carabineros es quien está obligado, digamos, por su mandato a facilitar la acción de la justicia, por llevar los criminales y las pruebas al Ministerio Público, por lo tanto, obviamente, que el director general esté formalizado por delitos extraordinariamente graves, hace a todas luces inviable que siga dirigiendo una organización que está justamente pensada para colaborar con la justicia. Entonces, el objetivo, al parecer muy claro, es de él llegar hasta el final de su periodo, ¿cuándo se acaba? En noviembre, hasta ahora ninguno de los últimos directores generales ha terminado su periodo, hay que pensar que en el gobierno de Piñera solamente, en el último fueron tres, hubo tres directores generales y Piñera no tuvo ningún problema en pedir la renuncia y eso no desestabilizaba a Carabineros, no afectaba la lucha contra la delincuencia, nada, pero ahora parece que todo eso sí, y el objetivo, al parecer, es poder decir este fue el primer director general que termina su mandato. Quienes nos están escuchando tienen que saber, esto es para garantizar sus derechos, aquí justamente a la persona lo que se hace es decirle, mire, lo estamos investigando por estos delitos y a partir de eso la persona puede defenderse exactamente de qué delitos, qué pruebas se han reunido, etc. Y eso lo ha evitado, ha intentado evitarlo por todas las vías posibles, puso recursos ante los propios, ante el Poder Judicial, puso recursos ante el Tribunal Constitucional, incluso ante Tribunales Civiles, que es ya una cosa muy extrema, y todos fueron rechazados, y todos dijeron, no, el día 7 de mayo usted va a ser formalizado, y ahí se le van a informar los cargos, lo que se está investigando, las pruebas que se han reunido, y usted va a poder defenderse adecuadamente. Efectivamente, yo creo que no hay que perder la... se ha perdido mucho también la esperanza en el tema de la justicia, en que, claro, la justicia hoy en día funciona generalmente con un paupérrimo rol, respecto sobre todo a la justicia de derechos humanos, donde califica, y uno ve que la justicia de derechos humanos está como en un orden de declaración muy bajo, por ejemplo, a otras crímenes, ¿cierto?, que son de condenación nacional. Por lo tanto, yo creo que en un poco tiempo más, ¿cierto?, una vez que también pase la efervescencia, que todavía estamos muy pronto, todo ese registro, o todo ese material importante que hubo, va a determinar efectivamente de condenar, o a lo menos ser una justicia importante en años posteriores. No lo creo ahora, pero sí importante a posteriori. Por suerte, el sistema de la justicia de derechos humanos no tiene prescripción, por lo tanto, se podría volver a tocar el tema. Hay cosas juzgadas también ahí, pero yo creo que la Corte también ha dado señales respecto a eso con algunos fallos de dictadura. Ahí hay algo interesante en lo que tú dices, que un poco salió en la conversación, en este ciclo, y de evaluar dónde estábamos hoy en la protección de derechos humanos. Yo creo que lo que tú pones un énfasis, que yo creo que tenemos que profundizar un poco, es en el tema de la impunidad. Ahí yo creo que en el minuto que se produce la revuelta y se genera esta respuesta tan violenta que no fue solo, lamentablemente, no fue solo lo del gobierno, fue del Estado en su conjunto. Aquí se alineó el poder legislativo y el judicial rápidamente, trajo una oleada, primero represiva, pero luego también una fuerte criminalización de la protesta social. Y en ese sentido, si hay algo que en ese minuto uno tenía, yo diría, esperanza, era que si bien se estaban dando hechos que uno hubiese esperado que no se dieran, en casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, mutilación, en el caso del tema ocular, los daños oculares, pero sí había una sensación de que esta vez iba a haber una respuesta distinta en términos de justicia, que esto no iba a quedar en la impunidad. Yo creo que a casi cuatro años y medio, casi cinco, yo creo que esa sensación de que eso no se cumplió y que ha habido una dosis importante de impunidad es una cuestión que nos debiera preocupar. Yo tenía acá el informe de Amnistía Internacional que se presentó ahora, hace unos días atrás, y en el informe, a mí me pidió Amnistía que lo presentara, así que lo leí completo y me llamó algo la atención. Cuando uno mira América Latina, en América Latina hay 11 ejes, que es un continente con problemas, digamos, 11 ejes que le preocupan a Amnistía en América Latina que tienen que ver con temas de libertad de expresión, discriminación de distintos grupos, uso excesivo e innecesario de la fuerza, y refugiados migrantes. Hay un grupo de temas ahí que quienes se interesan pueden descargar el informe, está completo, y hay un buen resumen de América Latina en unas páginas ahí, en páginas, por ahí con la página 40, búsquenlo. Pero si uno mira qué destaca de Chile cuando se mira el concierto latinoamericano, es decir, los temas que ameritan que en el informe sobre América Latina en general se mencione a Chile, y después ya viene un detalle de Chile, pero cuando uno mira el contexto, ¿qué es lo que llama la atención a Amnistía de Chile en el contexto latinoamericano? Uno de los principales temas es el de la impunidad. Y eso es muy complicado porque este es un continente que se caracteriza por la impunidad. Es decir, aquí hay impunidad en los temas de violencia contra las mujeres, hay impunidad en temas de corrupción, hay impunidad en violaciones de derechos humanos en el continente. Entonces, que Chile destaque en materia de impunidad nos debiera decir algo. Y ahí uno se pregunta qué pasa ya mirando, poniendo el foco en Chile. Miren ustedes, en el informe dice Amnistía parte un apartado sobre verdad, justicia y reparaciones y la primera línea es continuó la impunidad por la mayoría de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el estallido social del 2019. Y ahí Amnistía toma lo que dicen los datos oficiales de la Fiscalía Nacional. ¿Qué dice la Fiscalía? ¿Qué dice? Mire, nosotros recibimos 10.142 denuncias que debían ser investigadas, denuncias de violaciones de derechos humanos. De esas 10.142 hay 38 sentencias condenatorias. Es decir, es algo así como el 0,30 y tantos por ciento. Entonces, en Chile, respecto de violaciones graves de derechos humanos que están registradas, están grabadas, hay videos, etcétera, hay un 90... Hay mucho el trabajo de piensa prensa fundamental. En ese periodo hay más de un 99,6 por ciento de impunidad. Y Chile va al Consejo ahora, hoy, digamos, el día que estamos grabando, martes, hoy Chile se presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y claro, si uno mira la presentación que hizo Chile, Chile dice, mire, pero de esto, el 80 por ciento de estos casos ya están cerrados. Pero Amnistía nos dice, mire, pero el problema, claro, es que se han cerrado los casos, pero sin investigar, en muchos casos, sin tomarle siquiera testimonio a la víctima. Y eso fue importante, y quiero recalcarlo eso, que en la Comisión de Chile, ante el Consejo, fue la senadora Campillay. Y ella expuso precisamente los déficits en materia de justicia. Yo creo que, bueno, eso habla bien de la presentación de Chile, decir que un Chile que da espacio para que hayan voces críticas dentro de su delegación es interesante. Pero tenemos un problema con la impunidad. Entonces, esto, el gran, yo diría, el gran mensaje, o la alerta, más bien, para todos nosotros, debiera ser esa. Tenemos nuevamente impunidad en este país. Hubo impunidad durante décadas respecto de los crímenes de la dictadura. Hoy día, 50 años después, se están resolviendo muchos de los principales crímenes. Por ejemplo, el de Víctor Jara, hace unos meses atrás, asesinado el 16 de septiembre del 73. Entonces, ¿qué le vamos a decir a las víctimas que van a tener en 50 años más justicia nuevamente? Yo creo que en eso estamos muy al debe.